Lo que pasó, Old Boys llegaba con dos victorias consecutivas entre los estudiantes y Belgrano. Pepe Romero, el técnico con más antigüedad de frente a un equipo en Primera División. Los últimos dos emprendamientos entre ambos, Apertura 2010 y Clasur 2011 los ganó Old Boys. Sin recibir goles de River. El saludo entre Almeida y Oscar Ahumada, por supuesto, excompañeros en River. Y el tiro de esquina para Old Boys. Gabriel Mercado tomando a Maximiliano Conorrel, que jugó en River también. Muy bien, Beligoy solo los advierte y no molesta a nadie. Y las parejitas de baile se había armado en el área, ¿no? Chirigriano, Mora, Rogelio Gabriel Funes Mori. Va a disparar y muy bien por Nico Cambiasso. Sólido arquero de Old Boys. Carlos Sánchez, Leo Poncio, Mercado, Ariel Rojas. Ahí está abajo, Cambiasso. River no le ganó Old Boys desde el metro del ochenta. Le había goleado cinco a cero. Hace mucho tiempo, sí. Otra vez el remate. El turno de Pezzella. Le gana Mato. ¡Epa! Bonfá. Se cayó Yamil Bonfá. Fue a Barrenal. O a Robarrenal. Está todo ok. Puedo seguir, ¿eh? No pasa nada. Ahí está. Lindo patinaje de Bonfá. Fernando Sánchez pierde con Ariel Rojas. Rodrigo Mora. La averiguación para el Messi y Funes Mori. Se perfila. Saca el disparo y no hay problema para Cambiasso. Que controla sin complejidades. A continuación, Leo Poncio. Funes Mori. Carlos Sánchez. Ferrari va abajo. El rebote. A través de Sánchez. Da en Coronel. Y la peluca se pierde en el tiro de esquina. Bueno, por supuesto que River, como es habitual, completó la parte que le asignaron. En la cancha, en este caso, de Old Boys. El uruguayo Juan Pablo Rodríguez. No puede Matos. La pelota le queda a Hernán Grana. Ahí está Alex Lanús. La comba. Pero la pelota ya había salido. Por eso no valía. Matos dice, pero si fue penal. Deligó. Fue penal. Vean. No parece, no. La verdad. Este simpatizante decía, sí, sí, sí. Penal, penal. Pero bueno. Hay un contacto. No parece haber existido. Le pone una patada. Montoya. A Diego Martínez. Sergio Sorati. Indicado al otro oligoy. Y este amonestó al jugador colombiano. Fue empate 0-0 entre los Bois y River. Pero quedaba esta sobre el final. Para que a River le duela un poco más. Sánchez llevaba la pelota. Y Leoponcio. El mejor jugador de River. Hoy por hoy. Con una falta fuerte. Lo que provoca la expulsión del ex jugador de Nivel Sol Bois. Dorsario. Y Zaragoza. De esta manera River. No podrá contar con él. En la próxima.